Ya viene... Bloque Gizima HF2 en Faustino Channel Créditos para Gizima HF2 No quiero robarte tus videos Y darle like a todos sus videos Y compartir con sus amigos Así que comience mi video Ese corto fue para suscribirse al canal de Gizima HF2 No a este canal Pero igual, suscríbanse igual A ambos El tío versus el caro Todo el momento Deja sin pain Tiempo71 Lo que me va a hacer es que le vea Que mire en este ladrón No quiero preocuparse Pero bueno Y tus pecados Ya está llevando dos Después though Ya es más fuertes ¡No! ¿Por qué? ¿Ya salgo afuera? ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Es más corto! ¡Oh! ¡Miren lo que encontré! ¡Lo que tengo de comprarme! ¡Un A10! ¡Es una basura! ¡A ver! ¡Un boxing rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin tengo teléfono! ¡Y eso fue! ¡Blocker y C-MHP2! Pero no te preocupes porque en un... porque en cualquier momento volveremos con el bloque. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm!